Hola, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, excelente. Bueno, primero que nada, Agustín, agradecerte por este espacio. No, de nada, es un placer. Gracias a ustedes. El nombre completo del libro es Vulnerable. La comida fue mi refugio y mi cárcel. Y está basado en una experiencia que viviste en carne propia, en primera persona. Exactamente. No fue fácil contar mi historia sobre el trastorno alimentario, sobre qué fue lo que pasó, porque son cosas que en general a las personas que lo padecen o lo padecieron les da vergüenza, porque es algo que no se... No, no, no. Es muy difícil de explicarlo, ¿no? No es como decir, tengo diabetes, tengo el colesterol alto, son patologías mentales y generan como esa vergüenza o el miedo a que te juzguen. Pero yo creo que el contarlo está bueno para que más personas se puedan animar también. Claro. Sin dudas. Y nos podrías resumir brevemente cómo fue tu experiencia, a qué edad te sucedió esto y cómo lograste salir adelante. Sí. Yo tengo los primeros recuerdos de empezar a preocuparme por el cuerpo a los 11 años. Muy chiquita. Muy chica, claro. Sí, sí, sí. Y empecé a restringir alimentos a los 13, 14 y bueno, después a los 15, 16 años empecé a no comer, después vino el descontrol, que es lógico que después de una restricción tan grande haya descontrol alimentario, atracones, vómitos y el tratamiento real, el que me ayudó, lo hice a los 22 años, que fue en un hospital de día contra mi voluntad, obviamente. Yo no me quería recuperar porque para mí yo estaba bien. Eso es algo tremendo, porque la propia enfermedad te hace creer que tu único problema es la alimentación, nada más. Claro, una percepción distorsionada. Claro. Y después cuando uno empieza a estar mejor con la comida y a sacar ese síntoma, el tema del miedo, de los atracones, de los vómitos, empieza a sentir cosas que antes no sentía. Porque uno usaba la comida como anestesia, te empezás a angustiar y a ver los problemas que realmente tenías, que no era la comida o el cuerpo. Claro, es algo que quizás tapabas no comiendo. Claro, te refugiaba en eso. No comiendo, o comiendo mucho, teniendo vómitos, pensando en comida, la ansiedad que tenía todo el día, porque era todo el día pensar en comer, era todo el día. Pero bueno, eso se hace con tratamiento justo con nutricionistas, psicólogos, psiquiatra también, todos especializados, ¿no? Agus, ¿y cómo lo transitó tu entorno ese momento mientras vos ibas sufriendo todos estos cambios? Y que me imagino tu rechazo también asumirlo. Obvio, sí, sí, una pelea constante era en mi casa. Que no quería ir o que tenía que comer y no quería. También yo estaba muy irritable, muy de mal humor. Pero bueno, todo sirvió para algo también. Pero sí, una lucha constante y peleas constantes. No es fácil convivir con alguien con esta enfermedad. No, me imagino. Y ocurre muchas veces, Aux, y quiero que los que están del otro lado, madres, padres, que puedan sentirse identificados con esta situación, puedan quizás ver lo que vos les contás reflejados en sus hijos y decir, acá hay una situación de alerta, de peligro y hay que actuar. Esa persona que padece este trastorno alimenticio, ¿no come como un acto quizás de rebeldía con el objetivo de llamar la atención y alertar sobre otros problemas que puede llegar a estar teniendo? ¿O es su mente que reprime el hambre? Es todo justo. Es todo justo. Porque no hay una sola causa. No es que uno dice, no voy a comer para que me presten atención. No, también pasa que la cabeza, el cerebro de una persona con una restricción muy grande ve a la comida como una amenaza. Entonces es más el miedo que uno tiene al hambre que pueda llegar a tener. No es que no hay hambre. Cuando uno hace un estudio de las hormonas del apetito y de los neurotransmisores y demás, en una persona con una anorexia están muy altas esas hormonas. Hay hambre. Se registra que el cuerpo está pidiendo comida. Pero es más el miedo que genera el comer. Bueno, uno puede no comer aún estando en un estado de desnutrición. Pero eso también tiene que ver justamente con factores psicológicos, con traumas. Hay un montón de cosas que hacen que una persona no coma o no quiera comer. O también está el lado contrario, los atracones. Claro, sí, totalmente. Agus, y por ejemplo, porque los primeros pasos de este trastorno son, me imagino, bastante silenciosos hasta que se empiezan a notar los cambios físicos. ¿Qué tip o qué sugerencia le podés dar a los papás para que estén alerta a sus hijos y quizás puedan tratarlo o atajarlo a tiempo? Bien. Ahora, por ejemplo, hay una... Donde se ven mucho los trastornos alimentarios y no se nota, es en el comer todo sano. Que la persona ya no quiere comer harina blanca, ya no quiere comer azúcar. No digo que está bueno comer azúcar todo el tiempo, pero cuando ya se vuelve una obsesión en no voy a ir un cumpleaños porque la pizza va a tener harina blanca o me llevo yo la mía. O nunca estoy en el horario del almuerzo, de la cena, o desaparecen cosas en la casa, como por ejemplo paquetes de comida o cuando la persona se va al baño al rato. Pueden ser algunos indicios. Y lo que no hay que hacer es retar. Decirle, ¿qué estás haciendo con la comida? Te veo muy flaca, estás comiendo mucho porque la persona sí nunca va a hablar. Es muy difícil de hablar. Siempre preguntarle, ¿estás bien? ¿Te está pasando algo? Y no referirse al cuerpo ni a la comida. Bien, buen dato eso. Interesante. Y quizás, bueno, el consejo para los padres que ya sienten que esa situación se les ha escapado de las manos, porque si uno lo agarra a tiempo y es una niña o niño o adolescente, una edad que quizás es un poquito más fácil controlarlo si los tenemos con nosotros, pero los padres que tienen quizás un hijo que ya pasa a los 20 años, que vive solo, ¿cómo puede hacer para que esa situación no se les escape de las manos? ¿Cómo tiene que actuar un adulto que tiene a cargo una persona que sufre esta patología? Sí, ahí es más difícil porque si la persona está grande puede decidir. Bueno, si está grande no. Si es mayor de 18 puede decidir no tratarse. Pero ahí lo que yo, desde mi lugar como nutricionista, lo que puedo decir es que traten por lo menos de hablar. Después, bueno, yo lo que suelo recomendar es a los padres que están pasando por esa situación, por ahí ir a ver algún especialista, algún psicólogo especialista en eso, para que los pueda asesorar según el caso y según cómo es la persona y la personalidad de cada hijo. Ahora, si la persona está aislada, muy bajo peso y ya pone en riesgo su propia vida, ya ahí se puede ir a lo legal. Ah, mira. Interesante. Sí, 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 sí se puede. Y si es menor, tiene todo el derecho de llevarlo a algún tratamiento. Pero lo que suele pasar es que dices, no, porque mi hijo se va a enojar y que no quiere. No importa. Yo lo que siempre digo es que se enoje. Es una cuestión de salud. Totalmente. Claro, es la enfermedad la que se está enojando, no la persona. Porque después cuando estás recuperado, sueles agradecerte. Decís, che, qué bueno que hiciste esto. Pero en plena enfermedad es lógico que uno se va a enojar. Claro. Y Agus, vos como profesional de la salud, ¿has notado que en estos últimos años donde ha crecido esta era digital de las redes sociales, donde tenemos tanta información, los niños o adolescentes caen más fácil en este tipo de trastornos? Sí, 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 sí. Porque copian, porque los influencers o los famosos dan dietas, dan consejos y malos consejos. No es que dan buenos consejos. Suelen demonizar muchos alimentos. También lamentablemente hay muchos nutricionistas que suelen demonizar alimentos y generar trastornos alimentarios en los pacientes. Tanto en las redes sociales como en el consultorio. Eso es muy peligroso. Y hay muchísimos nutricionistas que dan dietas restrictivas, que les dicen, no te podés comer un alfajor porque te va a hacer mal, te vas a morir, lo que sea, vas a engordar. Tenés mucha grasa, les suelen decir. Yo las cosas que suelo escuchar de los profesionales, es peor que un influencer, porque un influencer se dice, bueno, no sabe, está bien. Pero un profesional, no, tendría que ayudar. Y también está mucho en las redes sociales. Entonces sí, hay un montón de trastornos. Abusi, y para ir cerrando, ¿con qué nos vamos a encontrar en tu libro? ¿A qué persona va dirigido? ¿A quién se lo recomendás? Y además, ¿dónde podemos conseguirlo? Bien, ¿conseguirlo? Pueden conseguirlo en cualquier librería grande. Y también está online, que las páginas están todas en mi Instagram. No me las acuerdo todas, pero sé que estaba en Amazon, en Bajalibros, y no me acuerdo cuál más, pero están todas ahí. Y ahí, bueno, cuenta un poco mi historia, digamos, lo que me pasó de chica con el bullying en el colegio. Como que va contando toda mi historia para que se entienda también cómo se va desarrollando un trastorno alimentario, que no lo desarrolla cualquiera. También tu cabeza te tiene que permitir desarrollarlo. Ser muy obsesivo, ser muy compulsivo, ser muy perfeccionista, bajo autoestima y demás. Y está dirigido para cualquier persona, en realidad. Puede servir mucho para profesionales también, para conocer más sobre el tema. Porque si llega algún trastorno alimentario y no lo sabés tratar, derivar. Pero por lo menos detectar que hay uno, para padres puede servir y para quien lo esté transitando también. Y para cualquier persona, en realidad, que se quiera informar sobre lo que significa esto. Agus, me gustaría que por ahí des... Sabemos que esto es sumamente importante y es grave, una situación compleja. Pero por ahí llevar un mensaje de esperanza a los papás, que seguramente están muy preocupados, a los amigos, a los hermanos, de que a través de un tratamiento indicado se puede salir adelante y se puede recuperar la persona. Sí, se puede, se puede totalmente, pero hay que ser constante. Hay que hacer caso a lo que te dicen los profesionales y confiar también. Pero... Y bueno, algo que es súper importante y que es muy tabú, el tema de la medicación psiquiátrica. Hay muchas veces que se necesita para salir adelante la medicación. Puede ser para bajar los niveles de ansiedad, para bajar los pensamientos muy obsesivos relacionados con la comida. Porque puede, no sé, uno puede tener depresión también. Hay muchas veces que sin medicación no se puede. Entonces, si el psicólogo y el nutri están diciendo que el paciente necesita acceder, porque muchas veces no se puede y ahí, bueno, claramente no se sale adelante. Pero hacer caso siempre a los profesionales y si uno no se siente cómodo, cambiar. Pero que siempre sean especializados. Así que con un buen tratamiento se puede. Perfecto. Agus, te queremos agradecer muchísimo. Por supuesto, a todos los que están viendo del otro lado, más que invitados a visitar sus redes sociales, las están viendo allí en pantalla y a conseguir este libro tan útil, ¿no? Tan interesante, tan rico para personas que estén pasando por una situación similar. Beso grande, Agus. Y gracias nuevamente. Gracias, un placer. No, gracias a ustedes. Chau, chau.